Cansa y carga Delante y popostra Presentando mi mes mil por más A mi fuerza renova A mi por qué de restaurar Pasó mi sábado capaz Vas a ser Mi que guardo cambiar Y transformar Mi que babosa A mi Mi que más te põe menos de 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 mi Debele basa a un bar Tanza y cargada Y el antiguo postrante Presentando a mi mesmin por mar Na mi fuerza renovar Na mi fuerza renovar Y por qué restaurar Só me está botar capaz Y sé si Y que guardo cambiar y transformar Y que babosa a mi Dios Y que babosa a mi Y que más de vos Y que más de vos Y que más de vos Y en la mitad de ahora me informa Y en la mitad de ahora me importa Y en la mitad de ahora me informa Y que más de vos Y que más de vos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!